Mi nombre es Franklin Arevalo, soy el nuevo coordinador de la oficina del INDER, Samaniego. Estamos para apoyar todos los deportes que estamos desarrollando en todo el municipio. Sabemos que Samaniego tiene muchas disciplinas abiertas, que es lo mejor que tiene nuestro municipio, porque la práctica se la hace a partir de las categorías infantiles hasta los adultos mayores. La directriz de nuestro alcalde es tratar de apoyar todas las formas deportivas que hay acá. Hemos empezado por ver las canchas, recuperar canchas, mirar los daños que se han causado y reevaluarlas y ponerlas al servicio de la comunidad deportiva. Hoy afrontamos la situación de nuestro estadio municipal, que como ustedes saben ha tenido algunos inconvenientes en su contratación y en la que lastimosamente la infraestructura externa es buena, bonita, pero la cancha como tal, la gramilla, todo eso no tuvo ningún tratamiento y no tiene recursos asignados para ello. Entonces, con los deportistas, directivos, las escuelitas de fútbol, hemos decidido organizar el comité municipal de fútbol y con ellos afrontar, primeramente, la situación del estadio municipal, las dos canchas, la principal y la auxiliar. Y posteriormente, con ellos también abordar todos los eventos que a nivel municipal y a nivel departamental y nacional se puedan dar y así, pues, conjuntamente sacarlos adelante. Queremos que la alcaldía sea una alcaldía del pueblo, como lo quiera nuestro alcalde, y que todos participen en las actividades de solución y apoyo a estas actividades. Mi nombre es José Fernando González, represento a la Escuela Güellena Andrade Mora del municipio de Samaniego. La importancia de esta reunión, yo creo que lo importante es cómo ha empezado esta administración, tratando de convocar a todos los amantes del deporte en Samaniego. En este momento, los amantes del fútbol. Yo creo que es de vital importancia escuchar algunas sugerencias, el planteamiento de la administración por parte del director del Instituto de Recreación y Deporte, el señor Franklin Arevalo, y de lo cual sacamos muy buenas conclusiones en cuanto a la recuperación del estadio municipal. De esto, pues, alzarejo varias propuestas en cuanto, en primera instancia, la organización de la Junta, la cual va a estar representada por algunos dirigentes deportivos de las escuelas de formación deportiva y de algunos clubes, que yo creo que esa fue mi propuesta, para que todos nos empapemos, para que todos aportemos, y para que todos busquemos de cierta forma alguna solución y algún aporte a lo que es realmente la formación de nuestros deportistas en el municipio de Samaniego. El gran acierto que hace, así como dijo el profesor José Gerardo Gómez, precisamente es por ser puntuales en cuanto a, de cierta forma, los que toman en este momento la bandera de los deportistas de Samaniego, como es el señor Franklin Arevalo y la señora Graciela Burbano. Yo creo que son personas de las cuales son de carrera administrativa. Los recursos del deporte, en cuanto a salarios, de pronto se va a ver, de cierta forma, va a haber un mayor aprovechamiento en cuanto a la organización de los torneos, de los campeonatos que se va a organizar. Yo pienso que ese, de primera instancia, fue un muy buen apunte que hace la administración municipal. Lo otro, la organización de esto, de alguien como Franklin Arevalo, que es un fiel representante de deportistas en Samaniego, quien es muy conocedor del deporte y de la parte administrativa y de los recursos del cual ha venido siendo parte de la administración municipal porque él es alguien de carrera administrativa. Amén. Amén.